¿Qué tal maestros? ¿Cómo estamos? Nuevamente con el placer de saludarlos, el gusto de compartir el material con ustedes desde este espacio de Zona Docente, tu zona escolar y en esta ocasión trabajando o seguimos trabajando con lo referente al marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica de lo que viene siendo el compendio normativo 2020. Y en esta ocasión maestros pues traemos para ustedes un pequeño corte, un pequeño corte que tiene que ver con el perfil docente y técnico docente. Si ustedes recuerdan ya habíamos trabajado sobre el marco para la excelencia pero únicamente en elementos básicos que lo componían. Los primeros puntos, hablando de perfiles, pues toca iniciar con el perfil docente y técnico docente. Ojo para todos aquellos que estén interesados en admisión, promoción o reconocimiento. Bueno, pues estos pequeños cortes van a tratar de orientarlos y de dejarles elementos a considerar para que puedan participar en sus procesos y estén, por así decirlo, informados y bien preparados. Bien, maestros, pues comenzamos. Hablemos de los perfiles. Ustedes recuerdan que este marco para la excelencia nos maneja diferentes perfiles, entre ellos el perfil docente, técnico docente, directivo y de supervisor. En esta ocasión pues hablamos obviamente de los docentes y técnico docentes. Bueno, pues los perfiles nos dice aquí que responden a una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión humanista. Maestros, ojo con esta parte, una visión humanista. Si ustedes recuerdan los talleres de la nueva escuela mexicana y todo lo que hemos estado trabajando en los diferentes consejos técnicos escolares, esta visión humanista de Maslow Moro y compañía viene acompañando a todos estos trabajos que hemos venido realizando. La nueva escuela mexicana es totalmente humanista. Bueno, nos habla también del logro de los aprendizajes relevantes para la vida, presente y futura, al tiempo que reconoce que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético al favorecer en los niños, niñas y adolescentes al fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Bien, maestros, pues por aquí ustedes podrán notar algunas partes en rojo. Desde mi particular punto de vista son situaciones a considerar y bueno, como ya es costumbre, vamos a dejarles la presentación en la descripción del video para que ustedes la puedan analizar con mayor calma en casa. Cada perfil, maestros, empieza con el, por así decirlo, el deber ser. En esta parte dice la docencia que queremos. Retomo lo referente al docente, porque en el técnico docente también nos muestra un apartado donde nos señala el técnico docente que queremos, el director que queremos o el supervisor que queremos. En esta parte yo decidí tomar lo referente o ciertos fragmentos referentes a la docencia que queremos y bueno, nos habla de que la docencia que se quiere para la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de las maestras y los maestros del país. Nos habla de contar con profesionales comprometidos con lograr que todos los alumnos aprendan y a estos alumnos se les coloca en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. También nos dice que el docente que queremos es un personal docente y técnico docente consciente de su responsabilidad educativa y social, un profesionista preparado, competente, honesto y sencillo, sensible y atento a las situaciones de la vida de los alumnos. Recordemos el humanismo, sus familias, así como de sus contextos sociales. Esta maestro, maestro, inspira a otros para actuar y buscar mejores condiciones de desarrollo y bienestar, sobre todo en las zonas de alta marginación. Considera la importancia del trabajo colaborativo, el aprendizaje profesional en el terreno de la práctica y fuera de ella, la toma conjunta de decisiones fundamentadas en evidencias acerca del aprendizaje de los alumnos y la importancia del fomento de la convivencia armónica, además de la necesaria comunicación y colaboración con las familias de los alumnos y la comunidad. Esta docencia que queremos, maestros, más adelante la vamos a ver desglosada en lo que va a ser dominios, criterios e indicadores. Bueno, hablando de estos dominios, criterios e indicadores son enunciados y por ahí elementos que nos permiten organizar atributos que son deseables en el ejercicio de la docencia y en su conjunto pretenden contribuir a una educación de excelencia. Hablamos de dominios, criterios e indicadores para el docente, para el docente encontramos cuatro dominios, 13 criterios y 53 indicadores. Hablando del técnico docente es muy, 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 muy similar, maestros, cuatro dominios, 13 criterios y 46 indicadores. Si ustedes se dieron cuenta, en estos días estuvimos cargando lo que fue una especie de organización de los dominios, criterios e indicadores que el espacio de zona docente se tomó la libertad de realizar, tomando como referente el marco para la excelencia y los perfiles ahí descritos. Bueno, pues estuvimos hablando de cuatro dominios, maestros. El primero de ellos, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana lo componen tres criterios y un cúmulo de indicadores que, repito, ustedes en casa podrán analizar con calma. Pero bueno, pues hablemos, por ejemplo, de un docente que considera en su práctica docente principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Un docente que reconoce la importancia de la interculturalidad. Un docente que genera un clima favorable para la convivencia armónica. Un docente que se compromete con su formación profesional permanente conforme a necesidades personales y profesionales. Un docente que utiliza los avances de investigación educativa y científica vinculados con el ejercicio profesional y las tecnologías. Bueno, en resumidas cuentas, maestros, este primer dominio nos habla del quehacer profesional en sí, desde el respeto al artículo tercero hasta la preparación con la que un docente debería de contar. Ahora hablamos del dominio número dos, nos centramos ahora en el dominio número dos. Una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindar una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Ojo con estos criterios, inclusión, equidad, excelencia. Les recuerdo humanismo ante todo en la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues estos criterios no los podemos dejar fuera. Tres criterios para este dominio. Un docente que conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Desarrollo estrategias que le permiten conocer a sus alumnos. Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. Si ustedes recuerdan, maestros, en los perfiles, parámetros e indicadores anteriores, esta parte también venía muy marcada. Un maestro que conoce a sus alumnos, pero se enfocaba más en el ámbito pedagógico, es decir, en los aprendizajes, en los conocimientos de los alumnos. Si ustedes notan en los indicadores, regresamos a este asunto del humanismo. Perdón que sea tan reiterativo, pero es que está completamente ligado. Observen, reconoce los principales procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente. Físico, cognitivo, social y afectivo. En perfiles, parámetros e indicadores, únicamente hablábamos de lo físico, lo cognitivo y lo social. Acá, maestros, ya nos maneja lo afectivo. Como base de una intervención docente centrada en posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades, formas de actuar y relacionarse con otros, producto de la influencia de su contexto familiar, social y escolar. Como referente para el diseño de estrategias didácticas pertinentes. Comprende la situación de vida de los alumnos y la relación que tiene con su desempeño escolar. Valora la diversidad. Dialoga con sus alumnos. Observa a sus alumnos. Obtiene información de sus alumnos. Maneja altas expectativas. Impulsa la participación activa. Ok. Queda de manifiesto entonces, maestros, que el humanismo va a estar presente también en estos dominios, criterios e indicadores. Tercer dominio. Una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Este tercer dominio es de los más largos porque se divide en cuatro criterios, maestros. Prepara el trabajo. Utiliza un repertorio amplio. Desarrolla el trabajo pedagógico. Y evalúa. Los indicadores. Bueno. Comprende los contenidos de las asignaturas. Comprende los propósitos educativos. Utiliza estrategias y actividades didácticas. Propone a los alumnos el uso de materiales didácticos pertinentes y disponibles. Considera los saberes de los alumnos. Desarrolla con sus alumnos actividades de aprendizaje que requieren esfuerzo y compromiso. Utiliza el tiempo escolar en actividades. Utiliza el espacio escolar de manera flexible. Realiza un diagnóstico acerca de los saberes, ideas con que cuentan los alumnos. Utiliza estrategias de evaluación diversificadas. Dialoga con sus alumnos. Y analiza información relativa al logro de los aprendizajes. Cuarto y último dominio para el docente. Maestros. Una maestra o maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Hablamos de tres criterios y todo este cúmulo de indicadores. Los criterios. Participa en el trabajo de las escuelas para el logro de los propósitos educativos. Contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre padres y la mejora de la práctica docente. Involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Bueno, hablemos de los indicadores. Veamos alguno. Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua. Desarrolla con el colectivo docente propuestas de innovación pedagógica y de mejora de gestión escolar. Muestra disposición para trabajar con sus colegas. Muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico pedagógico del personal directivo de la supervisión de zona y o de educación especial orientadas a documentar, analizar y mejorar su práctica docente. Utiliza formas de comunicación asertiva. Desarrolla acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsables en la tarea educativa y colabora en actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, normas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad. Bien, maestros. Si usted aspira a ser maestro al proceso de admisión docente, estos criterios, estos dominios, perdón, criterios e indicadores son los deseables. Este es el maestro mexicano deseable. Maestro, si usted ya está frente al grupo y desea promoverse de manera horizontal dentro de su misma función, valore, por favor, estos criterios. Bien, hablemos de los criterios del técnico docente. Si ustedes lo notan, maestros, cambia únicamente la redacción. Un técnico docente que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Mismos tres criterios donde por ahí un poquito de modificación en la redacción igual. Se retiran algunos indicadores, pero prácticamente nos manejan los mismos que estuvimos viendo con el docente. Un técnico docente que conoce a los alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Se modifica muy poquito el dominio. Tres criterios, indicadores en los que también se retiran algunos. El punto o dominio número tres, maestros, igual se compone de cuatro criterios. Repito, la redacción por el tipo de figura es lo que cambia y que se retiran algunos indicadores. Misma situación para el punto cuatro. Otro, un técnico docente que participa y colabora en la transformación y la mejora de la escuela y la comunidad. Tres criterios y esta diversidad de indicadores que colabora. Repito, por ejemplo, el segundo que analizamos hace un momento. Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua, asumiendo responsabilidades en el oro de las metas y objetivos de la escuela. Lo mismo, maestros. Entonces, ustedes en casa, revísenlo con calma si su caso es el técnico docente. Yo no quiero alargar mucho este video porque me falta todavía un pequeño regalo de parte de zona docente, tu zona escolar y es bibliografía sugerida ya que los maestros, desde que empezamos a trabajar con estos dominios, criterios e indicadores, nos han pedido bibliografía para comenzar con sus procesos de estudio y preparación. Bueno, esta foto es de algo de la pequeña biblioteca que tengo en casa. Y, maestros, desde mi labor como evaluador del desempeño en la que tuve oportunidad de vivir de primera mano este proceso, bueno, quiero creer que va a haber cambios sustanciales que tiendan a mejorar el proceso, pero también quiero pensar que se quedan diferentes situaciones. Y, basado en esa experiencia, maestros, me atrevo a sugerirles bibliografía básica para iniciar a estudiar. Hablemos de el primer dominio, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Qué recomendamos para este primer dominio, maestros? De cajón, artículo tercero constitucional, ley general de educación, ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y, importantísimo, marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Estos que están aquí, maestros, estos cuatro documentos, sencillamente ustedes los pueden descargar en línea. Hablemos también de la relación de los sujetos con el conocimiento de Verónica Edwards, un texto que en lo personal a mí me encanta, donde usted podrá caracterizar su práctica. Verónica Edwards habla de tres tipos de conocimiento en el aula, tópico por operación y situacional. Entonces, es un texto interesante que les puede servir. Recuperen, por favor, el texto de Hacia una Nueva Escuela Mexicana, las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua y, sobre todo, los documentos del plan y programas de estudio, aprendizajes clave. Maestros, esto les puede servir muchísimo para lo que es el dominio número uno. Ojo, porque la bibliografía que aparece aquí no es específicamente para un solo dominio, maestros. Las que aparecen en el dominio dos, dominio tres, dominio cuatro, bien puede servirles también para el dominio número uno. Yo hice el acomodo de una manera aleatoria desde mi experiencia con estos textos, donde creo que les puede dejar algunos beneficios. Entonces, vamos al dominio número dos. Una maestra, un maestro que conoce a los alumnos para brindarles atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Pues aquí, maestros, documento. Yo les recomiendo que compren el libro. No es muy caro, no pasa de los 500 pesos. Diseño universal para el aprendizaje de Alba Pastor. Carmen Alba Pastor, diseño universal para el aprendizaje. Nuestro nuevo modelo o nuestra nueva escuela mexicana, maestros, tiene toda esta parte de la inclusión, de la equidad, de no dejar a nadie atrás y afuera, parte de este diseño universal para el aprendizaje. Entonces, un excelente libro. Adquiéranlo, repito, no es muy caro y les va a servir muchísimo para su preparación. Atención a la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje de Tim O'Brien y Dennis Gainey. Este maestro es de la biblioteca docente. Entonces, este lo pueden encontrar también en supervisiones, en direcciones, en instituciones formadoras de maestros que cuenten con esta colección de la biblioteca para el docente. Que no sé por qué dejó de circular. Había textos muy, muy buenos como este. Entonces, habrá que recopilarlos y estar haciendo nuestra colección. ¿Cómo aprenden los niños, maestros? Un texto excelente de Dorothy Cohen. En este nos habla sobre el desarrollo de los niños, de las etapas desde los 5 años, luego de los 5 a los 7 años y estrategias para trabajar con ellos. Si estamos hablando de una maestra que conoce a sus alumnos, pues obviamente tiene que conocer su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, etc. ¿Sí, maestros? Crecer y pensar, de Juan del Val. Un libro que ya tiene sus años, pero que sigue siendo vigente y que está colocado entre los favoritos para el proceso de pedagogía y didáctica. Crecer y pensar, de Juan del Val. Desarrollo del niño y el adolescente, de Judith LMS. Ese excelente libro también, maestros. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner. ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula de Pedro Ravela? La profesionalización del docente de Miguel Fernández Pérez. Estilos de aprendizaje. Tapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Teorías básicas de Ausbel, Brunner y Vygotsky. Todo esto nos va a servir para conocer a nuestros alumnos y brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Una maestra, maestro, que genera ambientes favorables de aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Bueno, maestros, pues aquí de cajón sus planes y programas de estudio desde 2011 hasta el aprendizaje es clave. En los programas 2011, sobre todo, está la guía para el docente y vienen sugerencias bastante, bastante adecuadas e inclusive, pues bueno, los enfoques de las diferentes asignaturas. Si vamos a generar ambientes de aprendizaje, tenemos que dominar esas cuestiones. El aula diversificada de Carol Ann Tomilson. Excelente libro. La práctica educativa, cómo enseñar de Anthony Zavala. El traspatio escolar de Toledo, Sosa Peinado, Aguilar Hernández y Colin Cabrera. Maestros, este libro es excelente. Nos maneja flexibilidad curricular. Entonces, yo lo recomiendo bastante. El traspatio escolar de Eugenia Toledo, Euridio Sosa Peinado, Citalia Aguilar Hernández y Colin Cabrera. El ambiente de aprendizaje, diseño y organización. Este es de Lowlin y Suina. Las teorías cognitivas del aprendizaje. Este libro también, en lo particular, me encantó, de Pozo Municio. Diez nuevas competencias para enseñar de Philip Perrenoux. Y la innovación educativa de Juan Carlos Moschen. Además de, maestros, empezar a empaparnos de las situaciones que están irrumpiendo en este siglo XXI sobre la educación, que son los Space Maker. Publicamos en Zona Docente hace poco una nota sobre estas cuestiones, o los espacios Maker. Lava o Eva, ambientes virtuales de aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje. Lo que ya les comentaba de la flexibilidad curricular, maestro, el uso de las tecnologías en el aula. Veíamos recién el uso de Cahoot, por ejemplo, plataformas que permiten hacer más atractiva o tener ambientes de aprendizaje favorables para nuestras niñas, niños y adolescentes. Punto 4, dominio 4. Una maestra o maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Pues, maestros, aquí la bibliografía es muy vasta, muy, muy vasta, pero para mí los principales candidatos para lograr esto, la escuela que queremos de Michael Fulan, escuelas creativas de Ken Robinson, el derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos de Linda Darling Hammond, se puede, 12 prácticas de aula, desarrollo profesional y liderazgo pedagógico, esta es de la Agencia de Calidad de la Educación y la Mineduc, el Ministerio de Educación chileno. Viene la profesión docente y la comunidad escolar de Fernández Enguita, el mejoramiento y liderazgo en las escuelas de Weinstein y Muñoz y del mismo José Weinstein, liderazgo educativo en la escuela. Yo creo que con estos textos es más que suficiente para empezar a estudiar, maestros. No pretendemos que se los acaben todos, pero con alguno que tomen de cada dominio, créanme que les va a ser de mucha ayuda. Hablo desde mi visión como evaluador. Desde 2015 estuve participando como evaluador del desempeño y varios de estos textos fueron utilizados por docentes de todo el país para sustentar sus prácticas. Son excelentes textos y espero que desde este espacio de zona docente pues hayamos contribuido o estemos contribuyendo un poquito para ayudarles en su preparación para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. El agradecimiento, como siempre, maestros, este espacio no sería posible sin ustedes. Créanme que ustedes son los que nos alientan a seguir compartiendo. Les encargamos nuevamente nuestras redes sociales Zona Docente, tu zona escolar en Facebook y el canal Profesor Carlos Villarreal de YouTube donde regularmente pues estamos cargando este tipo de situaciones. Maestros, un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.